Quiero contigo hacer la cama y preparar el café Que tú seas lo primero que vea el amanecer Contigo llegar hasta viejos es que me haces muy bien Y es que esta vida a tu lado ya la imaginé Tú eres mi cómplice en el crimen Mi mano derecha, mi compinche Eres mi otra mitad y también mi alma gemela Yo soy café y tú el azúcar Tú eres la letra y yo la música Eres mi otra mitad, el yin y el yang Tú eres la pieza que me faltaba encontrar Y a veces los polos opuestos son el mejor complemento Y ni la luna y el sol van tan bien como vamos tú y yo Como fuego y alcohol, como sal y limón Eres lo primero en lo que pienso todas las mañanas Qué bonitos ojos tienes, sé que tú eres la indicada Tú eres mi cómplice en el crimen Mi mano derecha, mi contínche Eres mi otra mitad y también mi alma gemela Yo soy café y tú el azúcar Tú eres la letra y yo la música Tú eres mi otra mitad, el yin y el yang Tú eres la pieza que me faltaba encontrar